y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches están atrás que estaba haciendo terminé de hacer un directo ahora mismo y por eso tengo la cámara aquí para que enfoque precisamente el joystick en esta ocasión le quiero hacer un vídeo un corto vídeo tutorial de cómo mapear en tu joystick cómo mapear en tu joystick esto es para el caballero hermano seguidor muchísimas gracias a manuel alberto sánchez que me pidió que no le fusione el ribeltros en el joystick a mí al principio me pasaba lo mismo mi joystick específicamente la tecla que estaba que yo te que estaba mapeada por el defecto no me funcionaba lo primero que tienen que hacer es irse a opciones controles y van a donde dice su joystick y si van a remapiar algo del mouse se van al mouse y van a remapiar algo del keyboard se van al keyboard no vamos a ir al joystick que el mío en el caso mío es el logitech 3d pro logitech stream 3d pro y se van precisamente aquí están todas las teclas y todas las cosas donde están ubicadas en su joystick si ven su joystick aquí tiene un número esta tecla de aquí arriba si no sé si lo pueden ver ahí es la 6 esta es la 4 esta es la 3 5 y ahí así sucesivamente esta que está aquí está abajo es la de mi truado es la que tengo para acelerar y desacelerar el avión entonces para el ribeltros es la número 4 es la que yo tengo asignada para el ribeltros tenemos la secundaria y primaria y la primaria tenemos el botón número 4 y tenemos que para el truado y hall para el ribeltros simplemente le damos y le damos clic y le ponemos aquí seleccionar un input lo podemos mapear a cualquier tecla que nosotros queramos en mi caso es la que más se me hace fácil simplemente damos clic la hemos borrado y le damos clic al número 4 y ahí se mapea entonces lo que tenemos que hacer es validar y ahí la tenemos y recuerden que es presionar para el para el ribeltros lo mismo que en caso que quieran para aquí esto cualquier cosa esto para el truado esta es la equis este este que está aquí como lo ven acá esta es lo que se considera la equis aquí lo pueden invertir pero no se los recomiendo eso ahí lo tenemos y este para el landing gear la número 6 ahí la tenemos es lo mismo usted puede seleccionar y remapear esto a su gusto yo así como está así la tengo y así me he acostumbrado los flaps están en la número 9 para bajar y número 10 para subir eso viene por el predeterminado por lo regular casi siempre tengo todo predeterminado nada de esto lo he mapeado yo así ha venido pero venía el ribeltros el ribeltros venía en en el número 4 por defecto pero aún así no me funcionaba simplemente lo que hice fue darle clic y remapear la de nuevo para que funcione porque no funcionaba y simplemente la valide porque al parecer no estaba validada son validada y ahí tenemos el número 4 lo único que tengo que hacer es simplemente presionar aquí está dejar presionado para que el ribeltros son lo mismo pueden hacer aquí con el teclado es lo mismo pueden miscelenius todas las cosas cámara piloto automático los frenos como pueden ver ya tienen ya viene mapeado pero simplemente si quiere tener quieren hacer un cambio o algo por el estilo lo pueden hacer luces simplemente deben asegurarse que no mapeen una tecla que ya está mapeada por ejemplo si ustedes van a utilizar la m y la m ya está asignada a otra cosa van a tener problemas van a tener conflictos porque una vez los remapen se va a borrar la anterior asegúrense que si van a utilizar una tecla asegúrense de tratar de aprenderse por ejemplo ustedes tienen en mente la m van aquí uno por uno ven mirando y asegurándose que nada tenga la m nada tenga la m y simplemente si algo tiene la m simplemente la cambian por cualquier otra otra cosa así de esa manera simplemente dan clic y le vuelven a dar así se remapea cualquier tecla lo mismo con el mouse cualquier cosa que quieran agregar lo mismo para el focus lo mismo para él muchas personas también tienen el ribeltros en esta palanquita que está aquí que aquí no está mapeada no está mapeada aquí ni tiene ningún número pero muchas personas la ponen aquí aquí yo tengo que la cámara mire para atrás que yo pude haber mapeado el ribeltros aquí y simplemente lo tengo aquí cómodamente ya me pongo la cámara un poquito más grande para que me puedan ver mejor para que me vea mejor ahora sí porque yo posiblemente hubiera podido mapear esto aquí y así voy así y simplemente cuando desciendo clic clic aquí y bastante fácil pero lo traté lo que pasa es que cada vez que hacía eso como que la palanca se me iba se me movía mucho se me hizo más mejor acá aquí muchas personas tienen aquí para quitar el piloto automático y aquí las cámaras y esta cosa aquí muchas personas tienen aquí que es lo más indicado pero no me agrada tanto y esto está vacío no sé si algún día no se lo utilice para otra cosa porque trata la cámara que mira hacia atrás pero a mí no me interesa mirar hacia atrás porque es literalmente mira el micrófono el asiento así mi gente así es como literalmente se remapea cualquier tipo de tecla que ustedes quieran en microsoft flight simulator más adelante en el de durante el directo me habían pedido que por favor si puedo hacer un review de este logitech 3d pro por supuesto lo voy a hacer más adelante voy a hacer un pequeño tutorial de él alguien me lo ha pedido se lo voy a hacer posiblemente salga esta semana no se tratar el miércoles ya que me tocan varios días corridos de trabajo nos vemos ahí mi gente se me cuidan hasta la próxima